Hola amigos, estamos hoy grabando el video de La Mato con Licor, tremendo palazo de Dani Torres, este es el detrás de cámaras. Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos, yo soy Dani Torres y acá nos encontramos en Villa Marta, haciendo la producción de mi más reciente tema La Mato con Licor. Un saludo para todos. Muchas gracias por venir acá a Villa Marta, bienvenido siempre y le agradezco por mi manajar. Parcero, te agradezco mucho a ti por ponernos a disposición, ese lugar tan hermoso. Tienen que visitar Villa Marta, Cumbia, la vía Marsella, hermoso lugar. Se los recomiendo. Gracias. Hola, mi amigo. Bien, gracias. Lo siento, porque en español es muy malo. No, 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 no. Si, si, si. De alguna manera. ¿Qué ha contado? De mi manera. No, no, no. Gracias, bienvenido. Saludo para todos. De Giamata. Dani Torres. Ok. Johnny Driver. Dani Torres. Johnny Driver. No, no, no. Por culpa de las heridas, hoy he vuelto a la bebida, después de lo que pasó. Y aunque muchos me decían que esa vieja era jodida y ni cuidado puse yo, y soy deciso conmigo y al final le digo yo, no se largó. Villa Marta. Villa Marta. Villa Marta. Villa Marta haciendo el video de Dani Torres, un artista nuevo de la región que va a dar mucho que hablar. Es un video que van a tener que ver en YouTube y van a abrirlo muchísimo y lo van a ver mucho. Se llama... La mato con licor. La mato con licor. No se les olvide. Hay una diabla que quiero que miren. Esa mujer es hermosa, es una diabla la que sale en ese video. Ojalá lo vean. Muy linda. Mi amigo Héctor López de Alcafé Televisión y José Fernando Lluela. Adiós. Hola amigos, todos estamos aquí grabando el video de la mato con licor de Dani Torres y esperamos que próximamente que estén en la red nos sigan y les den el visto bueno. Amigos, un saludo muy especial para todos. Yo soy Dani Torres y los quiero invitar para que muy pronto busquen en YouTube el video de la mato con licor. Para que me den el visto bueno, acá me encuentro con todo el equipo de trabajo. Un saludo muy especial para todos. Mi productor Fernando Lluela y todas las niñas. Tres, tercero. Las modelos, mira. Saludos. ¡Modelo Luisa! No, no, de verdad. Esperamos que todos nos sigan en YouTube. La mato con licor. Es un tema que les daño.